Bueno y estamos de regreso aquí en Viva Mejor, un programa que trata de ayudarles a ustedes a prevenir enfermedades y el día de hoy que estamos tratando los primeros auxilios y hemos hablado de las cortaduras, hemos hablado de los objetos extraños a nivel de los oídos, sobre todo en niños que ocurre o puede ocurrir con cierta frecuencia, hablemos un poquito más allá de sobre los primeros auxilios. ¿Cómo se realiza básicamente esta técnica para ayudar a que la persona regrese a la vida? Porque si no lo atendemos de inmediato hasta que venga el 911 o algún médico, probablemente la persona fallecerá. Esta resucitación cardiopulmonal, doctor Giovanni, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, básicamente lo que tendremos que evaluar en el paciente una vez que tengamos al paciente totalmente inconsciente es si responde o no responde a algún estímulo. Ese es el primer paso. Segundo, verificar si realmente hay ventilación o no o respiración en este caso. Al verificar que no existe ventilación o respiración espontánea, verificamos si existe el pulso, obviamente ubicándolo a nivel del cuello para tratar de palpar la arteria carótida, que es una arteria que nos permite valorar si realmente existe una actividad cardiovascular activa con el objetivo de que podamos nosotros verificar si existe o no latidos cardíacos. Y en el tercer caso, una vez que ya evaluamos esa situación, procedemos a tomar la decisión de hacer la activación de la emergencia mediante la solicitud del personal que sea necesario para la activación de un desfibrilador, si fuera necesario, mientras nosotros iniciamos las maniobras de la animación cardiopulmonar. Y justamente, mi doctor, tenemos unas imágenes que podríamos ir explicándolas paso a paso, pues cómo es esta estrategia del RCP o resucitación cardiopulmonar. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer, como lo vemos ahí, mi doctor... Claro, el primer paso básicamente es verificar y hiperestender la cabeza y con el mentón hacia atrás con el objetivo de facilitar y permeabilizar la vía respiratoria para que en el momento de generar la ventilación asistida, en el momento de la reanimación cardiopulmonar, podamos hacerla de manera libre y fácil, ¿no? Ahí en tal caso estamos despejando vía aérea. Hay un flujo hacia las zonas de mayor friabilidad o debilidad que pueden ser corazón u otros órganos que son muy lábiles a la pérdida de la circulación, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos en la fotografía que están presentando en este momento, ya no es la técnica del RCP propiamente dicho, pero es una asistencia de primeros auxilios para alguien que probablemente tenga una lesión tipo fractura, tipo esguince, a nivel de la pierna, de la pantorrilla, del tobillo, y están inmovilizándolo, porque eso es otro punto clave dentro de los primeros auxilios, ¿cómo inmovilizar al paciente para poder trasladarlo? Siempre es importante valorar que el trabajo en equipo, en el proceso de la atención en los primeros auxilios es muy importante. Si todos nos ponemos a realizar lo mismo en un momento dado, no vamos a conseguir efectivamente el trabajo que se necesita para lograr brindarle los primeros auxilios al paciente. Y como se lo ve en las gráficas, siempre hay algunas personas, ¿verdad? Alrededor, en este caso, la inmovilización es del cuello que estamos viendo en la fotografía. Siempre es importante asegurar que el paciente o la persona que vaya a estar asistiendo al paciente tenga todo el espacio y la libertad adecuada para poderlo manejar de manera correcta, porque si tenemos un acúmulo de personas alrededor, no vamos a poder realizar el trabajo de manera correcta, ¿no? Sí quisiera hacer un poquito de aclaración sobre las primeras maniobras del RCP. Y hay un error que se comete con mucha frecuencia y es en qué parte hago las compresiones. Entonces, si nosotros tenemos este hueso que está aquí en el pecho, que se llama hueso del esternón, el doctor decía en el tercio medio, o sea, en la parte del centro del pecho es donde nosotros vamos a hacer las compresiones. Y algo que lo puedo ver con algunos estudiantes cuando practicamos el RCP o tratamos de mostrarles cómo hacer resucitación cardiopulmonar, es que como lo decía bien el doctor Giovanni, una mano tiene que estar sobre otra. Y siempre los brazos tienen que estar extendidos. Si yo hago y hago la, apretar pues el pecho y lo doblo así, pierdo la fuerza. Entonces, la idea es que estén extirados y yo, mi peso caiga sobre los brazos y ahí pueda hacer el movimiento. Eso es un punto clave, porque si no, no vamos a tener la fuerza necesaria para hacer la compresión a nivel cardiovascular. Sí, precisamente es eso. La efectividad de las compresiones está en relación a la técnica que se use. Si utilizamos la técnica adecuada, como se acaba de mencionar, garantizamos que haya la suficiente cantidad de bombeo a través de las cavidades cardíacas con el objetivo de que pueda, en una mínima proporción, garantizarse la circulación y la oxigenación de ciertos órganos en que son más lábiles. Pero la compresión, básicamente, como usted lo indicaba, tiene que ser con los brazos estirados en la parte media del esternón y con las dos manos, una encima sobre la otra, apoyándose directamente y llevando un ritmo adecuado y permitiendo tanto la compresión como el estiramiento de los cartílagos costales para que pueda generarse esa maniobra dinámica del masaje cardíaco. Sí, eso es importante. Todos deberíamos conocerlos en casa porque no sabemos el momento en que puede ocurrir alguien que se desmaye, que no respire, que no tenga su pulso e inmediatamente tenemos que practicar la maniobra de resucitación cardiopulmonar o RCP. Muy buenos días. Escuchamos la llamada telefónica. Buenos días. Muy buenos días. Estoy llamando a El Empalme. Mi nombre es Elvia Santos y los felicito por su bonito programa y especialmente saludo al doctor Narváez. Soy una promotora de salud de acá de El Empalme. Y mi pregunta es que tengo una picazón en el oído, pero no todos los días, de repente. Y no sé, pero al escuchar yo escucho bien. Bueno, muchísimas gracias. Y preguntas y saludos para el doctor. Muchas gracias. Bueno, tiene una admiradora por ahí, doctor. Qué bueno. Saludos al Empalme, a todas las personas del Empalme que están pendientes aquí de lunes a viernes en el programa de su médico en casa, Viva Mejor. Doctor Luis, tiene esta molestia de picazón. ¿Podríamos atribuirle alguna causa en especial? Generalmente el prurito en el oído se puede ocasionar, primero, por mucha humedad. Segunda causa. A veces las personas tienen el mal hábito de usar el cotonete o el hisopo. Entonces, la utilización excesiva de este elemento estimula las glándulas ceruminosas que se encuentran en el conducto auditivo externo. Y esa puede ser una de las causas del prurito. En las damas es muy común tinturarse el cabello. A veces no se protege en el oído. También hay sustancias químicas que pueden, en este momento, tener contacto con el conducto auditivo externo y puede producir este prurito. O también presencia de cerumen y principalmente humedad. A veces el exceso de la humedad puede ocasionar este síntoma. Claro. Y esa picazón es realmente molesta para el paciente. Y doctor, una pregunta, ya yéndonos un poquito más allá. ¿Inmediatamente yo debería curir al especialista o puedo, paulatinamente hasta hacerlo, utilizar algún tipo de gotas para ayudar a la picazón? Yo siempre recomiendo que lo que menos se ponga en el oído es mejor. ¿Por qué? Porque el oído es una cavidad sumamente pequeña y recuerden todos que lo que nosotros valoramos principalmente, aparte del conducto, es la membrana del tímpano. La membrana tiene que ser brillante y hay gotas o sustancias en el oído que pueden hacer una opacidad a la membrana y nos pierde o nos daña el diagnóstico a nosotros. Por favor, lo menos que se ponga en el oído es mejor. Perfecto. Entonces, con estas recomendaciones esperemos ayudarle a la señora del empalve que nos llamó en esta mañana y a todas las personas que muchas veces hay consultas porque los niños se quejan que tienen picazón, etc. Entonces, primero, antes de cualquier medicación, acudir al médico especialista que revise y efectivamente él sea el indicado de poderle sugerir algún tipo de medicación que usted lo requiera. Antes de la llamada, estábamos terminando pues el tema del RCP. Hay que tomar en cuenta que cuando hacemos RCP en adultos era la maniobra que el doctor Giovanni nos estaba comentando sobre la respiración boca a boca, dos insuflaciones y treinta compresiones en el pecho. Pero cuando se trata de niños, muy probablemente nuestra boca de adulto va a cubrir tanto la nariz y la boca del niño. Entonces, cubrimos con nuestra boca, la boca y la nariz del niño en el momento de la insuflación. Versus en el adulto, que realmente ya la cabeza está hacia atrás de ambos, del niño como el adulto, tapamos la nariz para que no se nos escape el aire y solamente ponemos nuestros labios alrededor de la boca del adulto para darle la insuflación. No olvidemos que la maniobra del RCP salva vidas. Lo primero que usted tiene que hacer en una emergencia es llamar al 911, llamar alguna ayuda médica. Pero hasta que la ayuda llegue, usted tiene que practicarle las maniobras del RCP y puede ayudarle a salvar la vida a la persona que está con la emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!